Cuando repasé al principio el recorrido de lo que yo llamo algunas pérdidas, pues llegamos a la tarea revisora del Senado y aquí se ha flexibilizado el tema de la suspensión en materia del amparo en tratándose de competencia económica con una redacción que sinceramente lleva un riesgo. Se ha hablado en la redacción de que en los casos en los que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o en términos de desagregación de activos, en esos casos va a poder prosperar en la suspensión. En los casos en los que la COFECO impone multas, también van aparejadas otras medidas que tiene que ver, por ejemplo, si se trata de precios, de liberar un precio, hasta incluso medidas de información a los consumidores. Y esta redacción lo que genera es que junto con la multa se vayan las otras medidas que impone la Comisión Federal de Competencia. Efectivamente, la Corte ha señalado que en materia de multas no hay propiamente una afectación del interés público, pero en todo lo demás, sí. Y la redacción da para que junto con la multa se vayan otras medidas dentro de las resoluciones de competencia. Yo creo que debiera mantenerse la minuta en sus términos. Debiéramos mantener exactamente el alcance de la suspensión provisional, la negativa de la suspensión provisional, como estaba planteado. De lo contrario, vamos a volver a una enorme resistencia o a un incumplimiento o se le va a dar vuelta con esta redacción. Si en todo caso pudiera ser en los casos de multa que imponga la Comisión Federal de Competencia, esa sería una redacción como mucho más clara y además aceptable. Y por supuesto en la desagregación de activos. Pero no al revés. Luego, lamento, y esta es la, lo que yo llamo la gran pérdida de esta etapa de todo este planteamiento de reforma, el haberle eliminado el deber a los órganos constitucionales autónomos de dar vista al Ministerio Público sobre prácticas monopólicas. porque lo remite a la ley, la elimina, lo remite a la ley. ¿Qué ley se va a aplicar? Pues la ley Federal de Competencia Económica que para dar vista al Ministerio Público tiene que agotar primero, en forma sucesiva, pues la primera y la segunda instancia. incluso en ese proceso pueden hasta prescribir delitos. Se ha perdido un instrumento, este sí, digo yo, que altera el modelo planteado por la reforma. porque no, no ignoremos el enorme poder que tiene este sector. Cuando le ponen multas económicas por prácticas monopólicas, pues las paga. Pero cuando hay la posibilidad de llevar al Ministerio Público actos colusivos, eso sí inhibe. con multas, el dinero al dinero se va. Pero con una investigación, yo escuché de algunos compañeros el criterio de que no podía ser dentro de la investigación de COFECO porque eso podía producir una injusticia y que podría ser una indefensión. Yo creo que podría ser de la siguiente manera. una vez concluido el proceso administrativo que en cada caso corresponda, harán del conocimiento del Ministerio Público. Estas son las dos propuestas que yo tengo con relación al tema tanto de suspensión como de facultad, de deber, de dar vista al Ministerio Público. de la